Bueno, de vuelta va el saludo para quien quede grabado y buenas tardes. Hoy va un saludo especial para Martina, que dice que le salió muy rico el bifecito que se cocinó. Y que por un bife no... elegí un bife en vez de que hacen clase conmigo. Pero vamos a empezar siempre repasando los conceptos clave que vimos en la clase pasada. ¿Y qué vimos en la clase pasada? Primero terminamos con lo que es, habíamos la familia de interfaces cereales, las abuelas de todos estos. Habíamos un vector RS-232, 4-22 y 4-85. Y la que vimos en la clase pasada fue 4-85. ¿Qué tenía como característica? Era muy parecida a 4-22 en el sentido de que manejaba una especie de BAS, pero era diferente en el sentido de que manejaba hasta 32 dispositivos que podían ser emisores o receptores al mismo tiempo. Tenía características mejoradas, eléctricas, lo cual permitía un poco más de velocidad, un poco más de distancia. Permitía un mejor direccionamiento. Entonces rápidamente 4-85 la pasó por encima en ambientes industriales a 4-22. 4-22 quedó como una linda idea, pero realmente poco usado. Pero, sin embargo, todos los adaptadores que venían, en general como las tensiones eran parecidas, el protocolo era parecido y todo lo demás, en general eran 4-22, 4-85. Pero se usaba 4-85. Yo les dije que todavía puede que se siga usando, no sé si le han preguntado a Geori si se usa. No le han preguntado a Geori si se usa todavía en el Ingen. Bien, pero capaz que haya instalaciones por acá en Tucumán donde todavía se sigan viendo algunas redes 4-85. De todas maneras ya son, sí, usualmente puestas en desuso. Vamos a ver más adelante qué es lo que las reemplace. Una vez que vimos los tres, vimos que todas tenían características eléctricas especiales y eran medio complicadas y complejas. Entonces, para poder solucionar y poder facilitar el desarrollo de dispositivos electrónicos que sean compatibles con estas normas, lo que se usaba eran circuitos adaptadores. Es donde brillaba una empresa que se llamaba Maxim, con los famosos Max. Hizo el Max 232, Max, etcétera, etcétera, etcétera. Que eran los que servían para, uno simplemente les conectaba el TX y el RX y salía TX y el RX, pero con los niveles de tensión correspondientes, con los timings correspondientes, etcétera. Era una maravilla el circuito de eso. Después vimos lo que es, tema nuevo, tema siguiente, SPI, interfaz para periódicos serial. Que era una interfaz muy simple, era un estándar, de facto, para corta distancia. O sea, yo les pregunté a los que estuvieron en la clase pasada, ¿cuál es corta distancia? ¿Alguno se acuerda? ¿15 centímetros? ¿15 centímetros? ¿20 centímetros? ¿40 centímetros, con toda la furia? ¿Un metro? Pero no es para nada más que eso, es para conectar sensores, actuadores, o lo que sea, a un procesador que esté dentro del mismo sistema inmedido. Entonces, pueden tener un cable un poco más largo, pero hasta ahí nomás. ¿Me explico? Entonces, son cortas distancias esto. Esto es para, en general, para transmisión de datos en sistemas embebidos. Esta interfaz de SPI es una comunicación sincrónica, o sea, que tiene un clock. Es full duplex, maneja transmisiones simultáneas en ambos sentidos, bidireccionales. Y es de tipo master slave, o sea, hay un controlador que se encarga de manejar la comunicación. Él es el que maneja, y los demás son el dispositivo. Hay un dispositivo que es el receptor, o sea, que es el que es controlado por el maestro, digamos. Le llamamos esclavo periférico. ¿Qué más? Es un protocolo que es muy versátil, muy flexible. Ustedes, por ejemplo, pueden transmitir cualquier cantidad de bits. No tienen ningún tipo de requisito, no tienen nada. Es simple, es de bajo costo, es cómodo. No sé, se usa bastante, por decirlo así. Permite conectar múltiples dispositivos. O sea, no solamente hay un master y un slave, puede ser un master con muchos slaves, muchos esclavos, para enviar el mismo dato a muchos dispositivos. Y se los puede conectar en paralelo o mediante una conexión encadenada, que es una conexión de easy chain, que la vimos en clase. Que en realidad es que se le manda el dato al primero, y si no es el primero, el primero le pasa al segundo, el segundo le pasa al tercero, el tercero le pasa al cuarto. Es una manera de conectar. Siempre es un único master con uno o varios dispositivos que actúan como esclavos. Maneja cuatro modos de operación. Los cuatro modos de operación es según cómo se sincroniza el reloj, cómo se sincroniza la fase y la... ¿Cómo era fase y...? Bueno, dos parámetros que tiene el clock del flanco. Pero los cuatro modos de operación son indistintos, o sea, son exactamente iguales en características a los cuatro. La única diferencia es que tienen que saber. Tienen que saber en qué modo están transmitiendo, porque si no, no van a saber cuándo leer los bits. Está muy bueno. Están leyendo datos erróneos. Si no saben el transmisor del receptor, exactamente en qué modo están transmitiendo. Y este protocolo, como les digo, es muy simple. No tiene control de flujo, no tiene detección de errores, permite velocidades más bien, digamos, altas. No vamos a decir, ¡Uy, qué altísima SPI! Pero como no tiene nada, o sea, uno le puede poner el clock, le sube el clock que quiera y transmite. Les permite aumentar la velocidad sin mayores complicaciones. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? ¿O con respecto a alguno de estos temas? Lo que queda ver ahora es, vamos a seguir avanzando en este esquema general que tenemos para la segunda mitad, y en lo que nos toca ver ahora es I cuadrado C. ¿Qué es lo que vamos a ver de I cuadrado C? Características generales, cómo se conectan, cómo es el protocolo de comunicación, cómo son los direccionamientos, qué es el clock stretching, qué es el arbitraje del BAS, y una comparación final con SPI. ¿Alguno escuchó hablar o maneja I cuadrado C? ¿Levanta la mano, Gastón? ¿Alguien más, le manda el Gastón? ¿Manejá o no manejá? Sí, bien. ¿Alguno más? ¿No escucharon hablar nunca I cuadrado C? Escuché hablar, sí. Bueno. I cuadrado C también es un estándar, también es un estándar de facto, no hay una organización como el IEEE, ISO o ninguno de esas que... haya impulsado este, pero este lo hizo Philips, el otro creo que era Motorola, SPI, este lo hizo Philips, más o menos por la misma época, este es 1982, el otro no sé en qué año, pero siempre por ahí de la época. Este tiene el loguito, que se ve fiero, pero en las diapositivas acá el Google se ve un poco mejor. No es que sea la gran cosa que tenga el logo, por supuesto. Y la idea de I cuadrado C es que la sigla es Inter-Integrated Circuit, o sea, para circuitos que están dentro del integrado, o una cosa así, se lo suele agregar como IIC, o I2C, o I cuadrado C, cualquiera de los tres, es una manera de abreviarlo. como yo lo escuche, y lo conozco y todo lo demás, como I cuadrado C. Es la más común, pero en realidad el I cuadrado es porque son dos I. Es un vasincrónico, también es muy popular, maneja más o menos los mismos, tiene el mismo objetivo que SPI. son para comunicaciones de corta distancia, para conectar periféricos, ya sea sensores o actuadores, a dispositivos controladores, microcontroladores, computadoras, lo que sea. La diferencia acá que tiene es que este vas, este protocolo de cuadrado C, maneja direccionamiento. O sea, ahora cada dispositivo va a tener una dirección, que esa dirección va a ser única en el vas. En SPI, ¿cómo se hacía para seleccionar un dispositivo? ¿Alguno se acuerda? Había, a ver. ¿Cómo se hacía en SPI para enviar datos a un dispositivo en particular? Si había varios. Con el pin de Chip Select había que activarle el Chip Select para decir, yo te voy a mandar a vos. entonces el máster le bajaba y lo seleccionaba a un dispositivo en particular. En cambio acá no. Acá vamos a ver que van a estar todos conectados y va a ver cada dispositivo va a tener una identificación, va a tener una dirección que va a ser única, por supuesto, para los que estén conectados dentro del mismo vas. También va a ser una comunicación tipo Master Slave. Va a haber un maestro encargado de controlar todas las transacciones y los esclavos que son los que responden a los comandos del maestro. Si dice, al maestro se le llama controlador, al esclavo se le llama periférico, simplemente. La comunicación acá es Half Duplex, no es Full Duplex como era SPI. La comunicación es Half Duplex porque vamos a ver que todo se conecta a un mismo vas compartido, entonces en el mismo vas hay solamente una transacción en un sentido en un instante dado. Después puede ser para el otro lado, por eso puede ser Half Duplex, pero no en simultáneo, porque el vas es único. Otra cosa que caracteriza a I4-2 es que define un sistema de arbitraje. ¿Qué es lo que hace el arbitraje? permite que más de un dispositivo pueda ser controlador. Esto es parecido a una idea que tenía el RS-485, en el sentido de que siempre tiene que haber, o sea, acá un controlador y un periférico, puede haber un controlador y muchos periféricos, pero a su vez un periférico eventualmente puede tomar el rol de controlador. ¿Se entiende? O sea, puede haber múltiples masters, pero solamente uno activo por transacción. ¿Se entendió eso? ¿Seguros? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué características tiene? En general, este utiliza dos líneas. ¿Se acuerdan cuánto usaba de SPI? Esto es una especie de quiz. ¿Alguno que sea tiene una positiva a mano? ¿Cuántas líneas tenía SPI? A ver, Gastón. Cuatro líneas tenía SPI. Una para enviar, una para recibir, una para el chip select. ¿Y la cuarta? La de clock. Bien. No sé cuál es nada. Una para enviar, una para recibir, porque es full duplex, una para el clock, porque es sincrónico, y una para el chip select, para seleccionar el dispositivo con el que quiero hacer la transferencia. Este tiene solamente dos líneas, de las que se llaman SCL y SDA. SDA es serial data, por ahí van a ir todos los datos. Y SCL es la línea de clock, porque sincrónico va el clock en un cable. ¿Estamos? Y lo que tiene de importante en ese dibujo no se ve nada y está horrible, pero lo que tiene de importante y que es muy característico del básico A2C es que en general maneja todas las salidas a colector abierto. En general creo que no son un colector abierto sino ¿cómo se llama el otro? No importa. ¿Cómo? El drenador abierto. Exacto, gracias. Porque ya el colector abierto era cuando eran los TBJ y ahora somos todos FET, entonces Open Drain. Pero la idea es la misma. ¿Se acuerdan lo que es conector abierto? No. Entonces tienen que repasar electrónico 1 creo que es, pero no importa, no viene el caso. La idea es que todos a la larga van a estar conectados a la misma línea y van a estar todos conectados con unas resistencias de pull-up que son obligatorias. El bus necesita esa resistencia de pull-up porque siempre todas las tensiones acá van a estar altas. ¿Estamos? Y lo que el funcionamiento del bus va a funcionar cuando alguien algún dispositivo maestro quiere hacer algo lo que va a hacer va a ser bajar el nivel de tensión. Entonces en general siempre vamos a estar en niveles de tensión altos donde se los baja y las transiciones hacia abajo van a significar algo. Y los unos se van a mandar simplemente como me desconecto el coso o sea vuelvo a no mandar nada entonces vuelvo al nivel alto. ¿Me explico? Eso es característico de I cuadrado C. Y esto también define que se puede conectar todo así como si fuera un único bus compartido que permite una cantidad indefinida de dispositivos. Así como ustedes tenían ¿cuántos dispositivos se podía conectar en SPI? No había límite tampoco pero el tema era que uno el límite ¿por qué estaba puesto? Porque si yo tenía una conexión en paralelo bueno depende cuántos chips select tenga y si era conexión encadenada con DC Chain y bueno va a ser una cuestión de latencia ¿por qué? Porque yo le voy a pasar el primero el primero al segundo el segundo al tercero y así es que llega el último. Entonces yo tengo que tener los tiempos hasta que llegue el último y vuelva el dato para verificar que todo funcione bien o no. Pero no había límite era más complicado. Bueno acá tampoco hay límite. Como acá se puede en realidad si hay ya vamos a ver por qué pero no por protocolo se pueden conectar cualquier cantidad de dispositivos. Todos se conectan exactamente de la misma manera porque son dos cables. ¿está claro? Entonces ¿de qué depende de la conexión? Básicamente de las resistencias de pull-up en parte. Las resistencias de pull-up no son críticos los valores se le puede poner cualquier valor lo más común es 10K pero sí una resistencia baja aumenta el consumo pero mejora la inmunidad de ruido y los tiempos de los flancos. Los tiempos de los flancos por la cuestión de la capacitancia de que se cargue y se descargue en capacitores. Entonces conviene que sean valores bajos más que valores altos pero aumentan el consumo de energía que es algo que va a tener una característica no tan ventajosa este BAS. Y ahora la cantidad máxima de dispositivos ¿de qué va a depender además de los valores de la resistencia? De la suma de las capacidades de entrada de los dispositivos. El estándar dice que la capacidad total del BAS no debe exceder los 400 picofaradios y eso hace que en cantidad de dispositivos y en metros haya un juego ahí en el cual o son pocos metros muchos dispositivos pocos dispositivos un poco más de metros pero es por capacitancia. ¿Se entiende? Capacitancia total se suman todas las capacitancias de todos los dispositivos. en la práctica ustedes pueden conectar tranquilamente 10 dispositivos supongamos a 30 centímetros sin ningún problema. ¿Preguntas? ¿Cómo funciona el cuadrado C? Primero siempre todas las transacciones son iniciadas por un controlador que es el master que toma el rol del controlador. Algún dispositivo va a tomar el rol del controlador y es el que va a controlar las señales. ¿Estamos? ¿Cómo hace? Primero el controlador inicia la transferencia destinada a un periférico en particular. cuando yo quiero transmitir un dato a un periférico en particular el controlador inicia la transferencia. ¿Cómo se selecciona un periférico en particular? Con una dirección única. Eso ya les comenté que tiene un controlador o sea tiene el dispositivo y lo que hace es el controlador va a transmitir esa dirección por el bus. Entonces todos los dispositivos van a ir recibiendo la dirección y eventualmente uno va a decir ah, sí, soy yo. Si es que hay. ¿Estamos? Normalmente las direcciones son de 7 bits lo cual permite ¿cuántos dispositivos? Muy bien. Está rápido con la matemática. Ya lo estaba hace otra vez. Ahora también me admite lo voy a mover un poco más detalle más adelante un modo extendido de 10 bits pero el modo extendido de 10 bits hasta donde yo tengo entendido es poco común. O sea muy pocos dispositivos usan el modo extendido. ¿Vos conocés algunos dispositivos? ¿Son todos 7 bits? Estamos de acuerdo. También cuando se indica la dirección del dispositivo también se indica si la operación es una lectura o si es una escritura. O sea una escritura es que el controlador transmite al dispositivo y una lectura es que el controlador va a leer del dispositivo. O sea que el dispositivo lo transmite al controlador. Pero el que inicia la transacción siempre es el controlador. ¿Está claro? Y también es el controlador el que suministra siempre la señal del reloj la señal SCL tanto para las lecturas como para las escrituras. O sea el timing lo da el controlador siempre el que pone la señal. ¿Está claro? Después vamos a ver dibujitos, esquemas, todo. Ahora por la línea SDA se transmite los bits de datos. Se empieza siempre por el más significativo en este caso. ¿Se acuerdan cómo era en SPI? ¿Se empezaba por el más significativo o por el menos significativo? ¿Nadie ha visto la clase? ¿Nadie se acuerda de que estaban todos dormidos el minuto que les pasaba? Cualquiera era configurable. Había un bit en un registro de configuración que decía cuál bit y cómo iban a ser. Pero era configurable porque era flexible. Bueno, acá no. Acá se empieza siempre por el más significativo. La línea SCL como dije recién es la que transporta la señal del reloj. Las transferencias se realizan por bytes y lo que sí tiene de flexible es que la cantidad de bytes es ilimitada. Se pueden transferir todos los bytes que quieran pero siempre de a bytes. ¿Estamos? Se pueden transferir 8 bits, 1 byte, 2 bytes, 10 bytes, 54 bytes, 241 bytes, no importa, pero siempre bytes. ¿Estamos? Y como el controlador es el que inicia la transacción, el controlador también es la que termina. ¿Estamos? Ya sea que esté él escribiendo y mandando datos o él recibiendo datos. El controlador cuando recibe datos es el que dice ya hasta acá recibo, no recibo más. ¿Estamos? Siempre el controlador que tiene la sartén por el mango o el BAS por el mango. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, ¿cómo hace eso? Dijimos que cuando no hay nadie conectado al BAS, las líneas, los dos únicos cables están conectados mediante la resistencia de pull-up a BCC. Entonces, el reposo, las dos líneas están en alto. ¿Está claro? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el BAS está libre, cualquier controlador puede iniciar una transferencia y para eso lo que hace es poner una condición de start. La condición de start se obtiene al bajar la línea SDA mientras mantenga SCL en alto. O sea, manteniendo el clock, digamos, en alto, en reposo, cuando bajo ese y hay un flanco descendente de la línea SDA se asume que eso es una condición de start y a partir de ahí empieza una transacción en el BAS. Va a haber un dispositivo que es el que bajó esa señal que va a querer, va a tomar el rol de maestro y va a empezar a transmitir o leer datos del BAS. ¿Estamos? Para terminar la transferencia el controlador debe generar una señal de stop. ¿Cómo se hace la señal de stop? Subiendo la línea SDA mientras ese SL, o sea, el clock, esté en alto. Entonces, cuando el clock está en alto, si tengo un flanco de bajada de SDA es un start. Si tengo un flanco de subida de SDA es una condición de stop. Todos los otros cambios de bit cuando quiero mandar realmente un bit por SDA se van a realizar siempre cuando el reloj esté en bajo. ¿Estamos? Entonces, cuando ese CL sea alto se van a tomar los datos válidos y se van a mostrar los datos a la mitad del clock. ¿Estamos? Ya vamos a ver cómo se hace ese timing, digamos. Pero en general siempre va a haber transiciones en SDA cuando SSL esté bajo. A excepción de estas dos. Son las únicas transiciones en la línea SDA permitidas cuando SSL está en alto, cuando el clock está en alto. De esa manera son, por eso tiene una característica especial y son la condición de start y la condición de parada. ¿Estamos? Hay un dibujito que nos va a ayudar más o menos a entender esto. Creo que dentro de todo se ve aceptablemente. Ustedes tienen los dos cabecitos. Normalmente están los dos en alto. ¿Está claro? Entonces cuando este está en alto y haya una bajada de la línea SDA de la línea de datos significa que esto es un start. ¿Está claro? Y a partir de ahí voy a empezar yo, va a empezar el controlador a enviar o a recibir datos. Creo que va a empezar a ir a partir de ahí a empezar a mandar la señal de clock que es SSL. Va a empezar a cada tanto bajarla a esta volverla a subir bajarla a esta volverla a subir bajarla a esta volverla a subir para generar el clock sincrónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿qué va a pasar? Cuando el clock esté bajo es el momento en el cual el transmisor tiene que cambiar los datos de SDA y poner ya sea un 1 un 0 lo que sea que quiera transmitir. Cuando este vuelve a subir esto significa que acá es un dato válido. Yo acá no cambio lo que está en datos y muestreo ese dato. ¿Se entiende? Lo vuelvo a bajar cambio lo de arriba cambio la línea de datos. La vuelvo a subir acá muestreo y este es un dato válido. ¿Estamos? Entonces siempre todos los datos cuando el clock está alto se mantienen fijos. ¿Estamos? Acá yo tengo un 0 acá tengo un 1 acá tengo un 1 para decirlo. Bueno, no importa. No importa lo que tengo acá. Podría tener cualquier dato. ¿Y qué es lo que pasa? En un momento dado el transmisor va a poner, el controlador va a poner la línea de block en alto y voy a tener un flanco ascendente acá. Un flanco cuando está en alto no está permitido, no es un dato. Es solamente un start o un stop. ¿Se entiende? Entonces si es un flanco ascendente me dice es una señal de stop y ya con eso termine la transmisión. ¿Se entiende? La salvedad que es algo parecido pero distinto a lo que venimos viendo antes las condiciones de start y de stop no son bits porque no es que se transmite un bit de start como era ¿Se acuerdan cuando me he visto los protocolos señales lo primero o los bits de parada que era un bit que había que muestrarlo? Y decía yo en este 1 o este 0 es un bit de inicio. ¿Se acuerdan? Porque yo miro y tengo un bit tengo un 0 pero lo muestro y es un bit. Esto no es un bit esto son simplemente señalizaciones. Una vez que yo determino el start pongo bajo la señal de clock y empiezo a mandar los datos. levanto y muestreo bajo cambio cambio el dato levanto y muestreo ¿Se entiende? Estos son los bits un bit con cada pulso de clock pero no los de start y stop ¿Se entiende la salvedad? ¿Vamos bien? Está un poco comunicativo ahora como esto es uno de vuelta como les dije en cada pulso del reloj se va a mostrar un dato además el protocolo establece que va a haber un reconocimiento un acknowledge con cada byte recibido entonces los datos transmitidos por la línea de CDA son siempre bytes pueden ser múltiples cantidad de bytes pero siempre bytes al final de cada byte el receptor debe generar un bit de confirmación ¿Cómo se genera ese bit de confirmación? el transmisor libera la línea de CDA durante un instante o sea el que está transmitiendo dice bueno yo ahora desconecto la dejo en valor alto que es lo normal y el receptor lleva la línea de CDA a un valor bajo y ese valor bajo puesto por el receptor va a ser un reconocimiento un acknowledge para indicar que efectivamente el byte el byte recibido fue recibido correctamente ¿se entiende? entonces el transmisor acá no pone nada y este lo lleva un valor bajo y eso es un noveno bit en la transmisión y que indica una CK ¿estamos? ahora ¿con cada byte? con cada byte tiene que haber una CK que es lo que dice al final de cada byte el receptor debe generar un bit de confirmación entonces vos en realidad por cada 8 bytes 8 bits que transmitís transmitís 9 siempre entonces vamos acá ¿cómo es el direccionamiento del periférico? después de la condición de start habíamos dicho que lo primero que se envía es el direccionamiento para decir ¿con quién quiero tener yo el controlador? ¿con quién quiero tener la transacción? la transferencia para eso transmite una cabecera esa cabecera contiene la dirección que debe ser única del periférico la cabecera puede ser de 1 o 2 bytes según si las direcciones son de 7 o de 10 bits si las direcciones son de 10 bits se comienza la cabecera con los bits 1, 1, 1, 1, 0 que significan address extension por lo tanto ninguna dirección de 7 bits puede comenzar con 1, 1, 1, 1, 0 lo cual me deja un poquito menos de 128 posibilidades si alguno quiere hacer la cuenta pero son un poquito menos pero estamos hablando de 120 más o menos y la cabecera también incluye un bit para indicar las transferencias si es una lectura o si es una escritura ahora si la cabecera normalmente las direcciones son de 7 bits y la cabecera tiene los 7 bits más un bit para lectura o escritura ¿cuántos bits son? 8 ¿y qué tengo que hacer después de transmitir 8 bits? un ACK un ACK siempre incluido para la cabecera ¿qué significa el ACK de la cabecera? significa que hay un dispositivo con esa dirección o sea el el máster si quiere comunicar con el dispositivo 27 si existe un dispositivo 27 responde con un ACK para decir si estoy y estoy listo para recibir los datos o enviar los datos o lo que sea que quiera hacer ¿se entiende? ese ACK es una validación de estoy si el transmisor el máster envía yo le quiero transferir el dato al dispositivo 15 y no recibe el ACK significa que no hay un dispositivo 15 o que no era 15 la dirección o que hay algún otro problema en el base pero por algún motivo no está llegando entonces se aborta la transacción ¿está claro? entonces ¿cómo queda un dibujito? sí se puede ver más o menos cómo queda el protocolo es tenemos la línea SDA el clock está en alto entonces cuando tenemos un flanco de bajada en SDA con el clock alto tenemos lo que es la condición de start y a partir de ahí se empieza a generar la señal de clock pulsos de bajada y de subida respectivamente ¿qué es lo que se manda primero? la dirección siempre empezando por el bit más significativo por eso tenemos A6 A5 A4 A3 ¿está claro? mandamos los 7 bits mandamos el bits para indicar el modo si vamos a recibir o escribir un dato como completo 8 bits espero un ACK por parte del receptor del esclavo y a partir de ahí se empiezan a transferir los bytes transfiero un byte pongo una ACK transfiero otro byte pongo una ACK no había nada más si el controlador levanta la señal SDA cuando el reloj está en alto significa que tengo la señal de stop ¿se entiende? ¿preguntas? ¿cómo cambio esto si en realidad tengo direcciones de 10 bits? bueno básicamente el dibujito es el mismo con dirección de start tengo la dirección de 10 bits que en realidad empieza con los bits 1, 1, 1, 1, 0 para indicar que esto no es una dirección sino una extensión y a partir de ahí tenemos dos bits más significativos de los 10 bits de la dirección el bit de read write y el acknowledge siempre cada 8 bits el acknowledge y después los 8 bits restantes de la dirección y el otro acknowledge y a partir de ahí los 8 bits de datos y el acknowledge por supuesto acá yo estoy transmitiendo dos bytes pueden ser cualquier cantidad acá estoy transmitiendo uno puede ser cualquier cantidad ¿está claro? buenísimo entonces ¿qué pasa con esas escrituras? ¿qué es una escritura? una escritura es cuando un controlador un dispositivo master quiere enviar datos a un dispositivo periférico o sea un microcontrolador quiere enviar datos a un display LCD ¿qué es lo que hace? por supuesto inicia la transacción con el bit de start identifica el dispositivo con la dirección en ese caso tiene que poner el bit de read write pone una escritura un write y a partir de ahí después de la cabecera empieza a enviar todos los bytes el periférico es el que genera el bit de reconocimiento después de cada byte recibido y la transferencia termina por decisión del controlador siempre ¿estamos? o eventualmente si el periférico no envía el bit de acknowledge si por algún motivo no envía el controlador no recibe ese bit dice algo pasó mal y la aborta la transacción ¿está claro? ¿qué pasa con las lecturas? las lecturas y acá también es un poco que quizás cueste acostumbrarse son iniciadas por el controlador siempre todas las transacciones son iniciadas por el controlador el controlador dice yo voy a leer datos de tal periférico no las inicia el dispositivo que quiere transferir ¿está claro? las inicia el controlador y dice yo quiero hablar con el periférico 14 necesito leer datos entonces le paso el encabezado y a partir de ahí genero los pulsos y con los pulsos va a ser el el periférico el que va a ir enviando los datos o sea el controlador envía la señal del blog el periférico es el que maneja la señal SDA la línea SDA y es el controlador en este caso el que debe generar el bit de acknowledge después de cada byte recibido para el último byte en general no se genera un reconocimiento simplemente se informa al dispositivo que al no generar eso se informa al dispositivo que se completó la lectura de datos porque es el controlador que sabe cuántos bits quiere recibir ¿está claro? porque implícitamente está en la transacción bueno y ahora una pregunta supongamos que un controlador desea escribir 32 bits en un dispositivo que se usa el direccionamiento de 7 bits la pregunta es ¿cuántos bits realmente se envían? a ver empecemos con la subasta ¿quién dice 32? 45 45 ¿quién da más? 46 47 ¿alguien opina igual que Alejandro? a ver Alejandro tenemos que explicarnos por qué 45 son 32 bits de mensaje más 8 bits son 40 más los 5 más acá porque el direccionamiento son 7 más y el AD el AD son 7 bits acá está el encabezado él dice que son 7 bits de direccionamiento más 1 bit de lectura de escritura son 8 bits más 32 de datos son 40 más 1 ACK del encabezado más 4 ACK de datos son 5 ACK 45 ¿está claro para todos que si yo tengo eso se envían 45 bits para enviar 32? y ahora eso me dice ¿cuánto es el overhead? ¿cómo calculan el overhead? ¿cómo? ¿para los útiles dividen los totales así? no pero casi a la vez ¿cuántos bits realmente quiero transmitir yo? 32 ¿y cuántos estoy transmitiendo para transmitir esos 32? 45 entonces ¿cuántos tengo? 13 o sea de los 45 transmitidos 32 son de verdad y 13 son de overhead entonces el overhead va a ser 13 de 45 ¿estamos? que es más o menos un 30% ¿estamos? o sea fíjense para transmitir un 32 bits en mi cuadro C estoy teniendo aproximadamente un overhead de un 30% ¿estamos? la pregunta siguiente es ¿cuánto es la eficiencia de la comunicación? a ver ¿cuánto es? 32 dividido de 45 más o menos un 70% ¿estamos? o sea de todo que usted está transmitiendo el 70% es útil y el 30% es overhead y por supuesto esto depende de la cantidad de bits a transmitir si yo transmito 128 bits el overhead ¿se va a hacer más grande o más chico? porcentualmente más chico dice Juan más chico ¿están todos de acuerdo con que va a ser más chico? conviene que las transferencias sean más grandes y obviamente si quiero transferir 8 bits ¿cuánto va a ser el overhead? el doble se me va a ir el doble un poquito más el doble ¿verdad? porque le agrego el bit diacnowledge ¿estamos? entonces cuanto más chico sea lo que quiero transmitir más ineficiente es cuanto más grande más eficiente se acerca más a pesar de que hay un overhead ¿se acuerdan en SPI cuánto es el overhead? ¿cuánto es el overhead? no no tiene porque no tiene el control de flujo no tiene direccionamiento simplemente mandan bits y a la casa no tiene overhead pero si se pierde un bit que te ayude está claro no tiene nada acá hay un poco mejor para algunas cosas pero eso genera overhead ¿se entendió el ejemplo? ¿alguna pregunta? nos queda ver un par de cositas en realidad si son unas 5 ¿hacemos un break ahora? ¿quieren? o le metemos el corrido y el cerimonte están durmiendo hagamos un break hagamos un break que sea corto en todo el brazo y vemos bueno para continuar con lo que veníamos viendo si se supone que ya más o menos entienden y me han venido siguiendo con la cómo funciona el protocolo y cuadrado C vamos a ver ahora unas dos salvedades que tienen que son los casos más raros en general cuando es una lectura cuando el controlador el maestro quiere hacer una lectura yo le dije él inicia la transacción y le dice voy a leer datos de tal dispositivo entonces cuando yo te mande el clock voy a empezar a enviar los datos entonces él manda el clock y recibe los datos del dispositivo siempre el que envía el clock es el controlador pero ¿qué pasa? puede ocurrir que en algún momento el dispositivo le diga che pará yo no estoy listo todavía pero el controlador quiere enviar quiere recibir los datos pero el periférico le diga no no tengo datos entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa en ese caso? bueno algo así ¿qué es lo que hace? lo que hace en general el controlador siempre se queda chequeando el valor de la línea SCL después de liberarla para que vuelva al estado alto o sea como él va a ir generando el clock pero cuando lo libera igual la chequea y el periférico puede retener la línea de clock y mantenerla baja es el único caso en el cual el periférico puede manejar y modificar el valor de la línea de clock cuando el periférico dice che pará no subas el clock porque yo la tengo en baja eso significa aún no estoy listo aguantá dame un tiempito más y cuando yo la levante ahí vos ya vas a saber que la línea está alta de vuelta y vas a poder seguir generando el clock ¿se entiende? eso se conoce como clock stretching como un de estiramiento del reloj y por supuesto hace que las tasas de transferencia no sean estrictamente constantes ustedes van a transferir una cierta cantidad de bits por segundo pero si el dispositivo a veces es más lento no está listo tiene algún problema lo que sea el dispositivo puede frenar el clock y hacer más lenta digamos la transferencia ¿se entiende? ¿pausaría la transferencia o la iniciaría? pausa 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 hasta que el dispositivo está cuando el dispositivo está vuelve a levantar se libera la señal de clock y el dispositivo manda como siempre el controlador el master manda el clock como estaba ¿se entendió? es el único caso en el que el periférico maneja la línea de clock que no es que la maneja la puede bajar solamente para un caso que es cuando quiere transmitir un dato cuando el master le solicita transmitir un dato y él no está listo ¿estamos? eso vendría a ser más o menos un dibujito como está acá ustedes tienen la línea de clock generada por el controlador la línea de datos en este caso generada por el dispositivo el periférico que es el que está mandando datos y uno con cada clock manda un dato perfectamente y eventualmente el controlador pone el ACK para decir el recibido el dato correctamente pero ¿qué pasa si hacemos lo mismo acá? tenemos la línea de CDA y eventualmente cuando yo esté por generar de vuelta la línea de clock es mantenida baja por el periférico y mantiene el dato para esperar a que se genere entonces eventualmente después de cierto tiempo el periférico libera la línea de clock vuelve a generar el clock y manda el ACK en este caso está en el noveno bit podría haber sido en cualquier ¿estamos? que es cuando el dispositivo no está listo ¿se entienden? esto de fíjense que la clave porque a veces no es tan fácil de ver acá la clave de esto de los que yo les digo baja la línea o se o libera la línea es porque recuerden que son dos cables que están conectados con un conector abierto o una resistencia de pull up entonces lo único que hacen en el dispositivo es la baja o la suelta la baja o la suelta entonces el clock no es mandar un cero mandar un uno mandar un cero mandar un uno es poner un cero y suelto poner un cero y suelto poner un cero y suelto ¿se entiende? entonces si alguien pone un cero ¿se entiende? ahí es donde ese cero se impone porque están todos conectados con el vector abierto todo el mundo ve un cero con cualquiera que lo baje ¿está claro? entonces por eso es que esto funciona así ¿se entendió? lo que nos queda ver creo que ya es lo último o bueno casi lo último es el arbitraje del BAS ¿cómo es el arbitraje? yo les dije al comienzo que todas las transacciones todas las transferencias por el BAS siempre son iniciadas por un maestro un controlador ¿estamos? ahora puede haber múltiples dispositivos en el BAS y puede haber múltiples controladores pero solamente uno por cada transacción ¿está claro? ahora ¿cómo se sabe cómo se controla que haya uno por cada transacción? porque en general los controladores están usando el BAS por las condiciones de Start y Stop entonces si alguien si yo detecto que alguien inició una una condición de Start que no soy yo no soy yo controlador sé que algún otro controlador va a estar usando el BAS y yo hasta no detectar el Stop no puedo usar el BAS ¿se entiende? de esa manera yo controlador me abstengo de usar el BAS hasta no ver hasta no detectar una condición de Stop y de esa manera siempre hay uno solo pero ¿qué pasa? a veces el BAS está libre y resulta que digamos al mismo instante hay dos controladores que quieren hacer una transacción o casi al mismo instante ¿cuál toma el BAS? ¿qué opina? a la larga va a ser cualquiera empezamos por ahí lo van a tomar inicialmente los dos por decirlo de algún modo ¿estamos? pero se va a hacer un arbitraje sobre línea S de A y el primero que suelte el BAS para poner un 1 lo pierde lisa y llanamente entonces cuando quieren mandar un 1 porque sea la dirección porque sea dato por lo que sea va a mandar un 1 y suelta el BAS lo pierde ¿estamos? o sea se monitorea siempre de línea S de A teniendo en cuenta que si el controlador quiere transmitir un 1 y hay un 0 en la línea significa que no soy el único ¿se entiende? porque hay alguien que me la está bajando 0 entonces yo la suelto ¿se entiende? como creo que no se va a entender hay un dibujito uy este sí se ve horrible pero bueno vamos a tratar de ponerle un poco de onda digamos acá hay dos controladores dos masters que quieren enviar datos esta es la línea S de A esta es la línea SSL entonces el SSL está en alto el reloj está liberado y los dos ponen una un flanco de bajada entonces cuando este pone el flanco de bajada se baja la línea S de A porque es conector abierto entonces cuando uno le baja se detecta que está bajo ¿estamos? entonces dice ah es una es una condición de start alguien quiere iniciar una transacción pero este que la baja un poquito después no llega a detectar esta no llega a detectar la anterior porque microsegundos o lo que sea entonces él cree que él ha iniciado la transacción ¿estamos? ¿qué es lo que pasa instantes después? fíjense acá pasa que los dos liberan al mismo tiempo el bus para mandar un 1 ¿qué va a pasar? nada porque si los dos quieren hacer lo mismo está bien mando un 1 ¿se entiende? después ¿qué va a pasar acá? fíjense que acá este ya se está generando el clock se muestra acá un 1 acá se muestra el clock de vuelta los dos están en 0 entonces significa que los dos son iguales los dos están haciendo lo mismo entonces no hay cortocircuito no hay nada no pasa nada parece que los dos están tratando de hacer lo mismo ¿pero qué va a pasar después? este va a estar el clock en bajo va a haber una transición acá permitida de este pero como si yo tengo un 1 acá y un 0 acá ¿qué es lo que va a tener en SDA? un 0 porque hay alguien que me está bajando la línea entonces cuando el master 1 vea que che yo subí SDA pero la línea sigue baja ¿se entiende? entonces va a decir ah entonces no era yo ¿y qué va a hacer acá? se sale del BAS se sale de él del BAS y este queda y este jamás se enteró que había otro que estaba compitiendo digamos jamás le interesa que haya otro compitiendo porque además pasó que los dos primeros bits eran exactamente iguales ¿se entiende? entonces podría haber ocurrido en cualquier momento no importa pero cuando haya una discrepancia el primero que levanta y pone en uno dice ah un momento si yo le estoy levantando y alguien y la señal sigue abajo es porque alguien está bajando entonces yo me voy y se va del BAS de esa manera uno se asegura que eventualmente haya solamente un controlador porque estos casos son rarísimos pero puede ocurrir ¿estamos? y ahora la pregunta que ustedes pueden hacer es bueno ¿qué pasa si en realidad estos siguen manejándose iguales? y bueno si siguen manejándose iguales significa que son los que quieren transmitir el mismo dato al mismo dispositivo eventualmente lo transmitirá cualquiera pero al dispositivo que se quiera transferir y va a llegar al dato correcto entonces está bien ¿me explico? entonces no hay problema ¿se entiende lo que es el arbitraje? ¿seguros? bueno y para ya ir terminando el estándar y cuadro c estándar de facto establece cinco opciones de velocidad ustedes no pueden transmitir a cualquier velocidad o sea ustedes pueden transmitir lo que es el modo común modo estándar transmiten a 100 kilobits por segundo ese es el primero cuando se inició esta interfaz se definió ese modo estándar después como se han quedado un poco cortos han dicho che años después han dicho mejoremos un poco y está el modo rápido que el fast mode puede transmitir a 400 kilobits por segundo no pueden transmitir a 150 ni a 200 kilobits por segundo son 100 o son 400 estrictamente hay un creo que un modo low speed o algo así que son velocidades más bajas de 100 pero nadie lo usa y a lo largo de todo llevan a 100 digamos después está el modo más rápido o el modo rápido más en realidad fast mode plus que es un megabit por segundo y hay un modo de alta velocidad 3.4 megabit por segundo y lo que tienen estos en general son compatibles entre sí o sea no hay ningún cambio más que qué es lo que va a cambiar van a cambiar las resistencias de pull up los valores de resistencia van a cambiar las distancias a las que pueden estar los dispositivos las capacitancias ese tipo de cosas pero a la larga son todos iguales lo importante es que cuando uno esté trabajando el master y el esclavo tienen que estar trabajando en el mismo modo porque si no van a estar transmitiendo y leyendo a velocidades distintas entonces el master esclavo y se vamos a trabajar en el modo rápido perfecto entonces nuestra transmisión va a ser a 400 kilomerahertz 400 kilobits por segundo ¿está claro? y hay un modo más que es el más nuevo de todos que es el modo ultra rápido que ya permite 5 megabps pero este modo es incompatible con los anteriores este modo no es half duplex básicamente lo que tiene este modo es solo escritura es básicamente para cuando un master quiere transmitir datos lo quiere transmitir muy rápido solamente transmitir entonces lo manda puede mandar por ese modo los dispositivos no hacen nada los periféricos los esclavos simplemente reciben los datos enviados por el controlador este es unidireccional ¿está claro? y de vuelta son valores fijos estos son los únicos o sea transmiten sí o sí a esta velocidad o a esta o a esta o a esta no pueden transmitir a 2 megabits por segundo les da flexibilidad pero hasta ahí no más y ojo no todos los dispositivos admiten todos los modos entonces ustedes van a conseguir por ejemplo van a comprar un sensor el cuadrado C y dicen ah tengo el cuadrado C lo puedo transmitir a 5 megabits no capaz que no capaz que ustedes cuando lo cojan datos dicen no transmitimos solamente en modo estándar en modo rápido chau saben que la velocidad máxima de ese dispositivo de ese sensor son 400 kilobits por segundo ¿está claro? ¿preguntas? ¿qué limitaciones tiene? ¿qué desretajas tiene el cuadrado C? el hecho de ser colector abierto requiere la resistencia de pull up sí o sí para mantener siempre los niveles de tensión alto y eso hace que haya un consumo de potencia y de vuelta ahí dice alto no es que sea alto sino que es más alto que otros otros protocolos otras interfaces el direccionamiento es acotado o sea ustedes no pueden direccionar más de 120 dispositivos o algunos más si utilizan fíjate pueden utilizar el direccionamiento de 10 bits o sea ustedes tienen 7 bits para direccionamiento inclusive algunas reservadas pueden extender los 10 bits y se pueden ir hasta 1000 dispositivos que un montón ¿estamos? pero no es ilimitado o sea tienen una cierta cantidad y eso introduce un overhead el rango de velocidades es acotado y además que acotado es half duplex o sea va para un lado y después para el otro pero no en simultáneo y otra cosa es que si un dispositivo se rompe por algún motivo y se queda trabado manteniendo una de las líneas en bajo se rompe todo ¿no? o sea que la mantenga en bajo porque el nivel idle digamos el nivel reposo es una línea en alto si un dispositivo se clave mantiene una línea en bajo no funciona mal el BAS no funciona todo el BAS no se puede hacer ningún tipo de transacción ¿estamos? ¿qué es lo que pasa para evitar esto se andó a cuenta rápido y a la larga lo que tienen es que todos los dispositivos suelen tener una especie de reset para de algún modo reiniciar que es lo que mejor hacemos un ingeniero de computación y volver a valores por defecto que son los valores altos ¿estamos? para por lo menos detectarlo y desenchufarlo al dispositivo que está fallando ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? es propenso a fallas no son comunes no es normal que pase ninguna otra cosa pero tiene su no todo es color de rosa por más que tenga el fondo medio y medio ¿cómo es comparado con SPI? por ejemplo esta tabla es una especie de resumen de los dos los dos son sincrónicos pero SPI es full duplex y cuadrado C es half duplex y esto es bueno para SPI los pines SPI tiene 4 y cuadrado C tiene 2 o sea esto es mejor para y cuadrado C son menos cables la conexión es directa o encadenada este es un BAS acá digamos que es más fácil ampliar la cantidad de dispositivos con el BAS este es un punto para y cuadrado C los dispositivos y acá puedo tener cualquiera cualquier cantidad ayer dice esta 128 puedo extenderlo con direccionamiento extendido hasta 1000 y bueno acá no voy a conectar 1000 dispositivos en SPI o sea que los dos están medio parejos quizás este sea punto para y cuadrado C también por el hecho de direccionamiento es más fácil acá pero esto sí es importante SPI sí o sí hay un solo master uno solo en y cuadrado C puede haber múltiples masters no solo no todo al mismo tiempo uno por cada transacción pero se pueden ir cambiando y tornando los masters lo que tiene de buen SPI es que mantiene altas velocidades las dos son en realidad bajas si lo quieren ver ninguna es 100 gigabit de ethernet estamos todo dispositivo toda transmisión de datos para periféricos para sistemas en verudo son todas velocidades más bien bajas pero dentro de esas velocidades bajas SPI permite velocidades más altas que y cuadrado C y sobre todo además flexible o sea pueden poner el número que se les cante acá en y cuadrado C no o sea que esto es punto para SPI y después introduce overhead SPI no no tiene overhead y cuadrado C sí tiene en el peor de los casos puede llegar a ser más del 50% no es conveniente pero bueno podría ser esto es punto para SPI en cierto modo pero esto esto que es una ventaja para SPI tiene control de flujo no no tiene cuando y cuadrado C por lo menos tiene un acknowledge ¿estamos? tiene arbitraje SPI no tiene nada este por lo menos tiene arbitraje para poder conectar múltiples dispositivos múltiples masters entonces ¿cuál es mejor? bien bien me gusta somos dos muy usados ¿estamos? cuando ustedes van a querer necesito la cantidad de pines y la cantidad de patitas libres es crítica y me quedan dos nomás y bueno y cuadrado C si no tengo cuatro pines libres ese pino es una opción ¿estamos? no pero necesito transmitir datos a alta velocidad y quiero que sea full duplex y bueno sí o sí tiene que ser SPI no puede ser I cuadrado C no pero tengo dos tres dispositivos de los cuales dos pueden ser master y bueno I cuadrado C porque SPI no admite ¿se entiende? entonces van a depender de las características de los dispositivos que quieran conectar más que de las transferencias que quieran hacer ¿estamos? pero cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas en comparación digamos los dos son muy usados ¿estamos? para 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 todo lo que es sistemas embebidos preguntas estamos de 10 el resumen interfaz I cuadrado C es un estándar de facto para comunicación en corta distancia comunicación sincrónica half duplex como les dije recién multipunto de tipo master slave que admite múltiples masters tiene solamente dos líneas una para datos y una para clock es simple bajo costo maneja el concepto de un único BAS compartido con direccionamiento usualmente de 7 bits y maneja solamente 5 velocidades de operación donde la última inclusive lo hace simplex deja de ser half duplex en general lo más común es manejar el modo estándar el modo rápido y el más rápido son los tres comunes el protocolo simple si tiene control de flujo para una CK ese control de flujo genera overhead y permite un arbitraje del BAS para que múltiples masters puedan iniciar transacciones aunque no al mismo instante estas diapositivas como siempre vale el agradecimiento y se acabó no tenemos más que hablar sobre I cuadrado C más que la pregunta que tengo que hacer es ¿alguna pregunta? ¿se entendió? bueno de esto van a tener el laboratorio el lunes que viene ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió?